No te quiero mentir, no te quiero decir que la vida es un arco iris y color de rosa todo el tiempo, porque no es así. La mayor parte de la vida está cubierta de momentos en los cuales tenemos que crecer, y estos momentos normalmente se presentan como desafíos en nuestra vida, como obstáculos que tenemos que superar y pasar más allá para ver qué es lo que la vida nos tiene deparado en el futuro. No sé realmente por lo que estás pasando, no sé realmente qué es lo que tienes en tu interior, pero te puedo decir que si lo que estás viviendo ahora es un momento gris, tal vez, tal vez no tienes trabajo, tal vez tu pareja te ha dejado, tal vez no sabes qué es lo que quieres estudiar o estás estudiando algo y te has dado cuenta que no es lo que te gusta. Estas cosas, estas experiencias están ahí para enseñarte, están ahí para tu crecimiento personal. Si tú así lo tomas, si tú tomas la decisión de no tirarte al piso, de no llorar y culpar al mundo, ¿por qué? ¿por qué me está pasando esto? Si lo miras desde otra perspectiva. Si te das cuenta, si te das cuenta que la vida es como una canción, es como una sinfónica sinfónica en la cual a cada uno de nosotros nos toca tocar nuestro instrumento en algún momento y de alguna forma que muchas veces tenemos que aprender en el camino. Hoy te quiero decir que no pierdas la fe, no pierdas la fe en la vida, no pierdas la fe en Dios, no pierdas la fe en ti, no pierdas la fe en que vas a saber encontrarle soluciones a este momento, a este percance. Recuerda que la comunicación es lo más importante. Si ya piensas, si hablas de problemas, problemas vas a tener. Si hablas de desafíos, si hablas de obstáculos, van a ser cosas que vas a poder superar. Vas a lograr comunicarte que tú tú vas a encontrar la solución que has estado buscando. Vas a comunicarte que tú puedes, que eres capaz. Hoy quiero dejarte con la invitación a creer, con la invitación a creer en ti, con la invitación a tomarte el tiempo a descansar. Si necesitas descansar, descansa, pero no te detengas. No dejes que este momento que esta experiencia tome todo lo que has construido y te lo tira a la basura. No es el momento de perder. Es el momento de ganar experiencia. Es el momento de ganar conocimiento. Y hoy, hoy estoy aquí para recordarte que ahora eres parte de una comunidad. Eres parte de la comunidad de conocimiento para todos. Y eres parte de la comunidad de personas en este mundo que quieren lo mejor para ti, para la vida. Trabajemos juntos. Creemos la vida que soñamos. ¿Ok? Te mando el abrazo más grande. Aguanta. Agárrate de lo que puedas en esta tormenta y no dejes que el viento te lleve. Ya que estamos aquí juntos. Y juntos vamos a descubrir las herramientas para lograr la vida que soñamos. Te mando el abrazo más grande y todo el amor de mi corazón. Espero que tus días, que tus días estén llenos de mucha luz, de mucha alegría y amor. Que estés muy bien. Chao. Gracias.